Usted está hablando con el 41335. Por favor, dígame primero su nombre en su teléfono y varios horarios en que pueda llamarlo, y luego el motivo de su llamado. Apenas me desocupe, me comunicaré con usted. Empiece a hablar cuando escuche la señal. Hasta luego. Le dejo mi número de teléfono y varios horarios en que usted me puede llamar. El teléfono es 392-72347. El llamado puede ser de 8 a 10 de la mañana, de 14 a 16, de 4 a 5 de la madrugada, o cuando estoy cargando. Usted verá si puede llamarme, pero no llame cuando estoy cargando. Gracias.